Te mentiría si te digo no te extraño ya Pues aún vives mucho adentro tú de mí Te mentiría si te digo te diré Te mentiría si te digo ya no pienso en ti Pues a cada momento pienso más en ti No puedo olvidarte si vives sin mí La distancia no me ha hecho olvidarte No puedo olvidarte si vives sin mí Y a cada instante yo te extraño más Y no puedo olvidarte Te mentiría si te digo te olvidé Te mentiría si te digo no te extraño ya Pues aún vives mucho adentro tú de mí Te mentiría si te digo te diré Te mentiría si te digo ya no pienso en ti Pues a cada momento pienso más en ti No puedo olvidarte si vives sin mí La distancia no me ha hecho olvidarte No puedo olvidarte si vives sin mí Y a cada instante yo te extraño más Y no puedo olvidarte Te mentiría si te echo si vives sin mí Y no puedo olvidarte si vives sin mí Pero estoy sin mí Que me ha hecho olvidarte si vives sin mí Yo no puedo olvidarte si vives sin mí Lo suficiente yo te amo Y no puedo olvidarte si vives sin mí En mí me ha hecho olvidarte si vives sin mí Gracias por ver el video.